La ciudad de México, al igual que el resto del país, vive en una ola de violencia que parece no terminará nunca, y por más que nos digan que no es así, y que los índices de delincuencia están bajando, uno ve todo lo contrario. En esta ocasión, a la interminable lista de cosas que no nos gustaría ver a diario se suma un cadáver que fue hallado dentro de un tambo ubicado en el centro histórico de la capital. Este 6 de octubre, vecinos de la zona avisaron a las autoridades que un tambo ubicado en la calle República de Paraguay, a la altura de República de Argentina, en la colonia centro de la alcaldía Cuauhtémoc, había sido tirado entre un montón de basura, y que se percataron que de él salía sangre. Al llegar al lugar, los elementos de seguridad descubrieron el cuerpo de una persona dentro del tambo de basura, por lo que posteriormente acordonaron la zona para poder trasladar el cadáver a la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, donde sería identificado. Según información compartida por el periodista Carlos Jiménez, el cuerpo fue dejado afuera de la vecindad donde vivía un miembro de la Unión de Tepito, organización que se presume está detrás de la balacera que ocurrió, el pasado 14 de septiembre en Garibaldi, en la que tres sujetos vestidos de mariachi llegaron, y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en dicha plaza, dejando un saldo de siete muertos.